¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Pues gracias por venir otra vez. Queríamos iniciar varios temas importantes. El primero de ellos es que iniciamos el día de hoy la incorporación de personas adultos mayores. Es decir, los nuevos adultos mayores de 65 años que acaban de cumplir los 65 años este año los vamos a empezar a incorporar a partir del día de hoy y hasta el 30 de noviembre. ¿En dónde? Bueno, pues los puntos ya los conocen. Uno es aquí en la delegación de bienestar y en los puntos de incorporación que tenemos para las mujeres también. Ahí están los puntos de los bancos. Los módulos van a estar de lunes a sábado, de 9 a 4, aquí en Aguascalientes, en la delegación de bienestar, aquí en esta provincia y en Villajuares Asientos, ahí está, Jesús Marmo de Copé, en la calle, en la colonia Villajuares, en Carvillo, en Mulevaro, a dos volenderos, en el relacionamiento de San Rafael, en Cocío, en la calle Miguel Hidalgo, en la zona centro, Jesús María Venido, en Paseo de las Haciendas, en Paseo de las Haciendas, Palo Alto, en la carretera 43, zona centro, Pabella Martía, Gabriela Quiles, Herdán, 3001, zona centro, Rincón de Ramos, calle Ejército Nacional, zona centro, San Francisco de los Ramos, Salmilla Santa Bárbara, zona centro, San José de Gracia, calle Diego de la Cruz, zona centro, y parte de salario, Francisco Rodríguez Maciú, zona centro. Yo no como los dones de las calles, pero ahí está el banco de libertad. Entonces, ahí van a estar los bancos y los módulos de incorporación para los nuevos adultos mayores. ¿Cuáles son los requisitos? Llevar su identificación vigente, su identificación vigente, puede ser de la IMA, el pasaporte, la cartilla, la cédula profesional, su credencial y NAPAM, que Ramos aquí en bienestar, o la carta de identidad, en el caso de gente que apenas está tramitando sus actas y todo. El acto de nacimiento legible, una copia, la curva, con impresión reciente, también es copia, su comprobante de domicilio no mayor a seis meses, ya puede ser teléfono, luz, gas, agua, o material, y el teléfono en contacto, el celular o del gas. Esos son los requisitos para la incorporación. Tenemos solo de aquí a este 30 de noviembre para los que estén interesados se puedan incorporar. Ahí está, del 19 al 30 de noviembre. ¿Sí? ¿Cómo vamos en la atención de mujeres desde el día?